Amigos ya estamos aquí Miren, miren con quien estamos aquí ¿Qué fue eso? Después de el gran, 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 gran susto que me acaba de meter Siri, gracias a Siri Gracias Gracias Siri, este, les decía, ¡tenemos a misa! ¡Hey, yo chicos! ¡Qué onda! ¿Cómo están, eh? ¿Todo bien? Chicos, bueno, vamos a preguntarle, ¿cómo te sientes? Acabamos de terminar ayer la exportación, ¿cómo te sientes hoy? Pues mira, estoy muerto, pero... No, ¿a qué te estoy viendo? Ah, no, es que así es, o sea, se mueren en el 2019 hoy en día, es la moda Ah, ok, ok No, pues estoy, pues, obviamente, sorprendido todavía, por lo bien que me recibió la gente Hace rato que no venía a convenciones, por cuestión de que quería trabajar más Y regreso a venir a convenciones y me reciben de la manera más hermosa Y no sé si es la falta de estar yendo a convenciones o que aquí Yo le voy a eso de que la gente aquí es como muy energética y romántica A la hora de expresar el cariño a los creadores de internet Porque vaya que lo sentí Oye, sí, además tuviste un desayuno especial con la gente Oh, sí, es cierto Esa fue la primera impresión que tuve de la gente Porque primero están los staff, ¿no? del evento y esto Pero, ellos siempre te van a recibir bien, pero la gente que son los fans, los que vienen con la intención de ver el show Son los que ahora sí que, los que hacen al evento Y lo primero que me tocó es gente bien linda y amable Y que en serio estaba aquí porque quería verme Y para mí, uh, uh, me llenó completamente Sí, no Bueno, déjame decirte que los boletos para este desayuno se acabaron tres semanas antes de que tú llegaras O sea, estuvimos realmente así La gente estaba muy en la expectativa Estuviste conviviendo con nuestros demás invitados especiales ¿Qué te llevas de esa experiencia con ellos? Mira, normalmente los eventos, hay veces que la gente dice Eh, vengo a trabajar nada más y eso, pero yo me llevo de este evento amigos O sea, yo sé que cuando vuelva aquí a Villahermosa voy a tener a gente ya A una casa donde llegar y todo Porque eso es lo que me han traído ustedes Y la gente, me siento ya como en un hogar pues Siento incluso el clima como en mi casa, así que eso no hay problema Superamos Sí, superamos, pero ya las amistades y una familia ya me las quedo aquí una vez Ay, pues que padre, Misa, tenemos en ExpoTakuTV Ok Una tradición Ok El libro El libro No lo sé El libro Tenemos el libro Nos tienes que regalar una firmita para el equipo de ExpoTakuTV, por favor Ahí ya va entonces Claro que sí Uy, soy sur, ¿eh? Así que perdón, sí, perdón, es todo Déjame hacerlo Para Los Guapos Y las guapas, ¿no? O sea, es general Ah, perdón Bueno, sí, es más, es más las guapas porque de vatos pues Pues No, no, no El oráculo que está allá, porque él es el oráculo, este, no Él no aplica Es el alma Los locos de ExpoTaku Con mucho amor Tiene un corazoncito Sí 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 Es más, les voy a dejar aquí también una rosa blanca, ay, qué hermoso Ah, te va a caer el aire de la rosa Va a desaparecer, va a desaparecer cuando ocurra un milagro, no se sostén, es normal Ok, muchísimas gracias chicos Ya Aquí está ¿Cuándo regresas a Villahermosa? Cuando me inviten, yo mañana sí me dicen, voy a regresar a casa al rato y cuando me digan, hey, te queremos de nuevo acá para pasear, aquí voy a andar, eh, yo no sé, pero aquí voy a andar, comiendo... ¿Cómo se llamaste? Pequelagarto 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 Que ya no sea dinosaurio personal, por supuesto Sí, eh, yo, yo, uh, lo vi, ya me regalaron varios, ya me llevo recuerdos de cómo es la fauna aquí, y tomando pozol también, uh, chicos Uh, no, no son mentirosos, uh, uh, no Uh, no, sí el uh No es cierto, sí, 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 sí Sí, sí, uh, definitivamente Sí hubo uh Sí hubo uh Bueno, bueno, chicas, aquí está, lo tuvimos, lo disfrutaron, le regalaron millones de cachos Vaya que sí Vaya que sí Ustedes muy bien, voten para que él regrese, ya saben, y nos vemos pronto en Exportalco TV Gracias, chicas, bye ¡Vamos, chicas!